Y en otros temas, la Spanish Harlem Orchestra sacó la tarea de llevarse un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino de Música Tropical con su disco Anniversary. Dentro de este grupo está el vocalista costarricense Carlos Cascante, quien desde 1995 radica en Estados Unidos e inició su carrera musical en 2005. Él es miembro de esta orquesta del año 2011 y el grupo asegura que su estilo vocal versátil y sus habilidades para escribir canciones lo convierten en una figura ideal en esta orquesta de salsa de gran potencia. Este es el álbum ganador del premio más importante de la música, precisamente los Grammy. ¡Suscríbete al canal!